... Intendente Pablo Palomares estuvo viajando en la Ciudad de Buenos Aires, fue recibido por diferentes ministros de la Nación, ¿qué temas se trataron y beneficios que haya traído para la Ciudad de Palpalá? Bien, formé parte de diferentes reuniones, fui recibido en diferentes ministerios con diferentes secretarios, como ser Domingo Maya, que es el de Hábitat y Vivienda, estuvimos viendo diferentes programas habitacionales para Palpalá, que se van a trabajar en conjunto con lo que es San Salvador de Jujuy y Yal, en esta gran área metropolitana, que seguramente muchos de estos funcionarios que han recibido en Buenos Aires van a estar viniendo a formar parte de unas jornadas del día jueves y viernes acá a Jujuy, así que de seguro vamos a estar firmando ya el convenio para avanzar en lo que es vivienda, en lo que es infraestructura, para dar este hábitat a las viviendas que es la bajada de línea a nivel nacional. Y formé parte de diferentes reuniones con otros secretarios también, tanto de cultura, de obra pública, fue muy fructífero en cuanto a acercarme a visita protocolar para ver, de conocer las autoridades y de conocer cuáles son los programas que está trabajando cada secretaría y cómo podemos llegar a bajar algunos de estos programas a Palpalá. De hecho, también ya estuvimos avanzando con gente de asuntos municipales para poder trabajar lo que es la mejor en la atención al público, no sólo en cuanto a recursos de mejor, más computadoras y todo, sino en cuanto a la atención y la capacitación hacia el personal. Así que ojalá que pronto podamos hacer esto y que venga gente a capacitar a nuestros funcionarios y a nuestros empleados. Entonces, también se puede decir que la ciudad de Palpalá tiene las puertas abiertas a nivel nacional, está presente y va a tener nuevos beneficios a través de su nueva intendencia. Así es, fue muy fructífera la relación esta, la visita fue muy buena, los lazos que se han entablado son muy buenos, lo que pasa este jueves y viernes va a ser también determinante, esto también viene acompañado de que tenemos el acompañamiento del gobierno provincial que es fundamental a la hora de tener una buena relación con la nación. Así que, tanto gracias a Mauricio Macri como a Gerardo Morales, creo que se viene una gran época para Palpalá y que ojalá que los vecinos sepan entender. Es cierto que ahora estamos desbordados con cuestiones menores que tenemos que salir a darle solución, pero que en los próximos días ya van a estar siendo atendidos como debe ser. Intendente, también se recibió el día de hoy visitas de funcionarios provinciales, estamos hablando de diputados para ser más específicos, ¿de qué se trató la reunión? ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bien, vino el diputado Renan Dada, que es diputado por Palpalá, y el jefe de bloque del bloque de Unión Cívica Radical, el diputado Alberto Bernis, era una visita protocolar, una visita para interiorizarse en las necesidades de Palpalá, en que estamos trabajando y hacia dónde queremos ir, cosa de poder también plasmar en lo que es la parte legislativa el apoyo hacia nuestra ciudad, que creo que es fundamental. Esto es generar más relaciones y mejores relaciones y mejores oportunidades. Así que agradezco la visita, creo que fue muy buena y el apoyo que nos están dando hacia la gestión nuestra.